hola como estan chicos aqui estoy en un video quiero mostrarles mi casa miren este es mi patio mi balcon aqui esta eso eso lo usamos desde no hace cuantos aqui esta la vista de mi papa mi mama aqui estoy viendo aqui esta el baño aqui esta todo si tambien estan viendo tele aqui esta esto chicos aqui esta la pizza del juguete cuando juega mi hermana tiene todo se ordenado chicos voy a ir abajo y ya volvemos aca esta la escalera estaba en el segundo piso esta la otra pieza de juguetes esta la cocina esta el baño hay dos baños mira aca esta la sala con mi ps4 miren todo esto miren lo que esta haciendo mi papá miren 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 este es mi gato tecnologico miren este es mi gato tecnologico encima estaba grabando justo ahora puse la camara porque se ve mejor y puedo dar vuelta aca preparando jay no adam jay que me водgers que me va a hacer no Es que mi papá no sabe que yo grabo videos Está aquí yendo a la habitación Aquí está el cuarto donde guardamos cosas viejas Pero chicos voy a votar para el vlog de Flash Creo que no me deja mientras estoy grabando Ya chicos, mala suerte pero no podrá Vamos a ver Espero que les haya gustado mucho este video Si pueden apoyarlo con un gran like Y si ven esto Mira Aquí estamos en Ya perdonenme Es que chicos, suscribanse, activen la campanita Apreten opciones Elijan la que dice todas Aceptar Y así les llegará a todos mis videos Para no suban uno nuevo Así que chicos y chicas Chau chau Gracias por ver el video